Muy buenas a todos, vamos con el reddo PvP esta vez de una forma un poquito especial, vamos con... I'm Shiva of the East, Captain of the Brigade. ...del primer Dark Souls. Bueno, para esta build, lo que he hecho es intentar conseguir una armadura que se parezca lo más posible y basarnos en las armas que he llevado en el juego. La build más parecida, obviamente, utilizando la parte de Arone, del segundo DLC, se asemeja bastante, a mi me recordaba bastante. Incluso el casco, a pesar de que no lo he elegido al final, es una parte muy similar. Y por lo demás, no hay mucho más que decir, he escogido unas botas que me parecieran, unos guantes, bueno, era ya un poco al azar. Y como casco me acabo prefiriendo por el de... Drank Lake. No sé si llamo así. Ya que, bueno, es el que me recordó un poquito más las aberturas. Y de todos los que estaba viendo, el de Arone, a pesar de que es el que, digamos, que tenía un aire más parecido, tiene el problema de que... Tiene la coletita, y no me he concordado demasiado. Por lo demás, tenemos un escudo redondo, casi clavado, al que llevaba, excepto por el color, pero es casi clavado. La pura humo. Y, como no, la Chaos Blade. La que está en el caos. Espero que sea esta. Ya que, la verdad, no llegué a completar su historia en el primer Dark Souls, y por eso siempre me quedará la duda de si he acertado o no he acertado. Nunca he peleado con la Murakumu antes de tiempo, parece que nunca la he visto, así que, tengo que hacer por ver qué tal es. Su ludo, ¿no? No es la llave de Caos. Qué maravilloso espécil. Como se corta a la carne. ¡Va a ti, ratos! Me esperaba algo más Me esperaba algo más Me he estado a punto de Uff, esto no reconfigura Ha estado muy cerca de entrar El primer dolor no ha ido muy bien En ningunos aspectos, ya que no he conseguido darle un toque No he conseguido tocarle ni una sola vez Machera del Perry Seda de araña Uy, no hay miedo Uy, no hay miedo Ay, es que esta espada no me gusta Still, you rat, taste my blade Estoy temiendo un sol prohibido Pero le saco están a costar Muy triste Lo peor de todo es que tenía la táctica preparada Por utilizar la seda de araña Y ir a curarse Muy, muy triste Pero me alegra ver que El Murakumo funciona Es un arma chula Bueno, en la pelea anterior No quise utilizar La caos blade La espada del caos Por la razón de que me quita el árbitro Contra alguien que se va curando Era muy contraproducente La estoy reservando para alguna pelea Un pelín más especial ¿Qué llevas en tu manita? Ah, lleva los cestos Uf, me tenéis que buscar otra cosa No, 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 en la pelea Ok Hoce отдельamente Bien, vamos a intentar afrontar esto de otra forma El miércoles Uy, que es el día de la Chaos Blade No me la he cruzado casi nunca Y hoy está en todas partes No puedo utilizar otra arma Esto es lo que no me gusta de la gente Con los puños, son extremadamente escurridizos Te tienes que cancelar bien los golpes Uy, ese golpe habría puesto cualquier cosa que le había dado Qué cruel Si lo puedo poner a veces Uy Y aquí estoy Contra las cuerdas Me ha dado El salto atrás El salto atrás Qué poquito Una pelea muy chula Una pelea realmente chula Me la jugué al salto atrás Cuando tenía que confiar en el escudo Es más, creo que ya va la Chaos Blade No sé si simplemente por hacer un ataque y que dé en el escudo Le puede quitar vida Si es así Bueno, no creo que no le ha hecho daño Uno, dos La cosa se está empezando a poner difícil Me está tocando gente bastante Plasta Guión Interesante Uy, esta última pelea Fue interesante La de esas primeras propuestas La de esas primeras propuestas Algo hay que tener un print de práctica El Estus Creo que es un partido Creo que es un partido Wow Eso me ha venido mucho En esto me ha venido sin estamina Uy Qué mal momento para tener lag Que mala pata Ha sido un desastre Ha habido lag Y estaba enfocando hacia un sitio raro Luego apareció atacando hacia el otro lado Y he recibido un golpe que me ha matado Qué pena Me está destrozando Hoy el Estus Esta no es el tipo de armas Que puede ir bien contra Estus No, tampoco puede ir mal Pero No permite castigar Los Las penalidades del Estus 1-3 Esto no tiene pinta De ir a levantar cabeza Me parece que tendría que empezar a utilizar esto Ya que Esto está bastante más cerca de acabarse Si pierdo esta pelea Ya será la última La siguiente Seguramente Y no querré ir a la última Con esta arma Así que Me parece que ahora Vamos a tener que probarla ¡Suscríbete al canal! No No me había dado Con el arma más débil He tenido que hacer el bastardo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 1, 2, 3 Tal vez iniciamos la remontada El mayor problema que estoy teniendo con esta arma es el ataque en golpe de nero porque el ataque normal de R1 no está mal Qué pena Ese sí que me tenía que haber pillado No has tenido nada de suerte No has tenido nada de suerte 3, 3 Iniciamos la remontada De verdad La verdad es que hoy nos está tocando un poquito de todo Hace tiempo que no teníamos peleas tan variadas Y sobre todo tantos cestos Y ahora me doy cuenta que tenía que haber hecho una táctica muy muy fácil contra el cestos Y con eso he dicho espero que no me aparezca otro cestos para tener que hacer eso No me pillé yo lo estaba en nada No me pillé yo lo estaba en nada Y... Ahí levanto el escudo Ahí levanto el escudo No me pillé yo lo estaba en nada Es lo que tenía que haber hecho hace un buen rato Venga Venga Tiene buena esposa Con la katana es la única buena Me he vuelto loco, estamos 4-3 Si, estamos 4-3 Tenemos oportunidad, juego, empujada de partido Y para la última tenemos que ir Como va nuestro amigo, si va el este al final Totalmente posido por la katana del caos Oh, mira Wow Por favor, esquídate el escudo Bueno, es un full hub, lo siento, pero tengo que Ups, me he dado Mira, no es fácil pillar Uy No peleas como el tipo No Uf Qué tontería acabo de hacer ¿Por qué habr hecho esa tontería? Lleva el sello del campeón Uff No 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 Uff, ahí lo tenía perdido Creo que se puede intentar curar Voy a intentar hacerme una embolsada Has tirado la pelea Has tirado la pelea a la basura por eso Voy a intentar curar Has tirado la pelea La tenías totalmente hecha Toda la ventaja era para ti Absolutamente toda la ventaja era para ti Y ha intentado curarse Has corrido a curarse cuando todo le beneficiaba Este tío Era un gallina Era un gallina Todo a su ventaja y por no arriesgarse A que si la fastidiaba a prorrogar la pelea Y que si la cometía un error grave y yo lo pillaba Iba a perder Por no arriesgarse a alargar la pelea Ha corrido a curarse Cuando todo en esa pelea iba a su favor Ya que la Kumu Era una arma muy lenta Yo no podía hacer esto Porque además no lo sabía Pero yo no podía hacer esto Ya que me hubiese matado un único golpe Y la Kumu Una Kumu era muy lenta En cualquier intercambio de golpes me iba a ganar Y los golpes a golteretas eran muy lentos Me tenía que sacar a ir sin escudo Lo cual era muy peligroso La primera vez que veo un gallina tal cual Y además la gente que se cura Estos días veo y veo y veo un error brutal que comete la gente Que se va a curar Y es que van corriendo Van corriendo Y dicen Vale, aquí Y dejan la espalda expuesta Dejan la espalda expuesta Se ponen a hacer La animación de curar con la espalda expuesta Para que le pides el backstab No, vas corriendo Escapas, escapas, escapas Escapas Y te colocas Lo mejor es Vas corriendo, vas corriendo Dejas tu una espalda Y espalda a la pared Y si ya eres muy pro Lo que haces es Espalda pseudo la pared Dejando una apertura Pero esto ya pierdes mucho tiempo intentando calcular ¿Por qué? Porque un jugador con saña Intentará buscarte el backstab Sobre todo la mayor ventaja que tiene el backstab Dependiendo el arma que tengas Pero la mayor ventaja que tiene el backstab Es que corta de golpe el casteo Con lo cual puedes asegurar que Si lo pillas a tiempo Pasa lo que le pasa a nuestro simpático amigo En fin Un gallina Un cobarde No hay nada más que decir sobre eso Y... Le hemos levantado Apostaba plenamente a Siva de... De Decis Siva el muerto Apostaba totalmente a eso Me ha fastidio porque no he podido ir la última build A locura Como quería Me ha fastidio ya que Contra un tío que peleaba En plan Iba a rato Las cosas como Es un ponerte un arco muy pesado Ya denota Una táctica un pelín más Tirando hacia rato No digo nada en contra de los arcos Puede ser armas chulas Pero la gente que lo suele utilizar con Suele tener un fin un pelín más Maquiavélico detrás Y si encima va con un full hubble Algo falla En fin Bueno La build ha sido chula Ha sido chula En un principio No me ha costado Me ha costado mucho Y además sobre todo El mayor problema es que Bueno No estaba acostumbrado a esta arma No sabía muy bien Como apañármelas No confiaba en la otra katana Pero Ha sido Unas pelas muy chulas Y nada Gracias por ver el vídeo Y hasta la próxima Unas pelas muy chulas Unas pelas muy chulas